Lo que el público quería ya llegó Lo que estaban esperando se formó Un orquesta cominciado con sabor Y un sonero que cante de corazón Oye lo bien que lo que el público quería ya llegó Lo que estaban esperando se formó Un orquesta cominciado con sabor Y un sonero que cante de corazón Dos generaciones, quién lo iba a decir Cantando Víctor Manuel y Palmieri con su swing Pa' demostrarle que aquí la salsa no tiene fin A la lepa demostrarle que aquí la salsa no tiene fin Se abren dos generaciones para ponerte a gozar Se abren dos generaciones para ponerte a gozar Se abren dos generaciones para ponerte a gozar Para aquellos que podían cántame salsa tradicional Se abren dos generaciones para ponerte a gozar Por eso trae a Palmieri en el piano Que en cuestión de salsa ese es el general A matar Se abren dos generaciones para ponerte a gozar Yo sé bien que cuando escuchen muchos van a criticarme Se abren dos generaciones para ponerte a gozar Soy el sonero de ahora Y tienen que respetarme Se abren dos generaciones para ponerte a gozar Vámonos pa' el mambo, Palmieri Que lo vamos a destrozar Escuchen y aprendan Juntos para la historia Cualquier y con mi flor La gente me lo pedía Y hoy los voy a complacer Juntos para la historia Van a ver Palmieri con Víctor Manuel La comida está servida Vengan todos a comer Juntos para la historia Queda pa' todos Palmieri con Víctor Manuel El hermanito de Charlie Eddie Palmieri Sabozón Sabozón Como Suave Palmieri que no aguantan presión Epa! ¡Epa! Quería salsa Ahí te va Toca Palmieri Adoración Eres tú mi adoración Cántalo Víctor Oye mi canto Palmieri Óyelo Toca Palmieri Vamos a pal monte Pal monte pa' guarachar Cántalo Víctor Se juntaron los mejores Hoy en la historia se queda Víctor Manuel Eddie Palmieri de Ponce Y el somero de Isabela Víctor Manuel A los que critican Tanto que tiraban A la hora de la verdad Se le acabaron las balas No están en nada Con nosotros no se metan Víctor Manuel Porque aquí se va el atón Y el miedo Lo dejamos en la gaveta Palmieri Y Víctor Manuel ¡Ey! Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez